Hola, buenos días, alumnos de práctica TES. Anthony por acá nuevamente. Buenos días, Edgar, Karina, Jocelyn. Karina nuevamente, Evelyn, Emilia, Matías, Javiera, Solange, Ana, Villaray, Constanza, Marcela, Sofía, Antonieta, Rubí. Buenos días ahí a todos los que están saludando en el chat entonces. Nos encontramos a esta hora para analizar el test del día de hoy. Ya. Buenos días. Yeseni dice ahí. Yeseni. Sí. Ya. Jennifer, buenos días. Ya. Entonces comenzamos el test del día de hoy. Dice, usted va por una autopista de un camión cargado que va delante suyo, cae una caja sin que el conductor se dé cuenta. ¿Qué hace usted? A, se desplaza hacia la verma y luego intenta recoger la caja. B, trata de alcanzar el camión y llamar la atención de su conductor. C, continúa hasta donde hay un teléfono para avisar a la policía o a los servicios de emergencia y D, se detiene junto a la caja y enciende las luces de emergencia hasta que llegue la policía. C, dice, Ana, Jennifer, Evelyn, Jocelyn, Javiera, Marcela, Miguelay, Karina, Rubí, Matías, Yeseni, Antonia, Emilia, Sofía, Karina Solange y Edgar. Dicen que es la letra C. Continúa hasta que hay donde hay un teléfono para avisar a la policía o a los servicios de emergencia. Corregimos y esto es correcto. Ya Edgar me preguntó, ¿qué tal examen el martes? ¿Alguna recomendación? Pucha, estudiar, estudiar, hacer harto test, ya si ya estudió todos los módulos, ya una vez que nosotros estudiamos todos los módulos, ¿cierto? Cada uno, tenemos que empezar a hacer hartos test, no más, hartos ensayos de prueba, y ahí vamos a ir viendo preguntas, las posibles preguntas que puedan aparecer, entonces entre más test hagamos, más posibilidades vamos a tener de pasar el examen, ¿cierto? Porque entre más uno va haciendo test, más se va equivocando quizás en algunas preguntas, pero obviamente una vez que uno se equivoca en una pregunta, ya no se va a volver a equivocar en esa, ya tiene que, uno, cuando se equivoca en una pregunta, tiene que volver a estudiar ese tema y saber en qué se equivocó, y obviamente eso ya sería un aprendizaje que no se va a volver a olvidar. Buenos días, Laura. Dos, la falta de tensión de la correa del ventilador produce pérdida de potencia del motor, desgaste de la bala de pastillas, recalentamiento del motor, y D, deterioro de la batería. C, dice Jennifer, Sofía, Javiera, Edgar, Emilia, Marcela, Karina, Yesenis, Rubí, Jocelyn, dicen que es la letra C, el recalentamiento del motor, Laura, Carol, una falta de tensión en la correa del ventilador, produce recalentamiento del motor, esto es correcto. Vamos por la pregunta tres. ¿Cuál de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? A, extensión y duración del viaje, B, sexo del niño, y C, características del vehículo. ¿Cuál de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? C, dice Matías, Antonieta, Karina, Edgar, Marcela, Yesenis, Laura, características del vehículo. Emilia, corregimos y esto es correcto, tenemos que saber las características de nuestro vehículo para elegir un sistema de retención infantil, ¿cierto? Porque tenemos que saber qué sistema de anclaje tiene mi vehículo, si tiene sistema de anclaje isofix, latch, o simplemente se ancla con el cinturón de seguridad. Obviamente el espacio que tenemos en nuestro vehículo también, todos tenemos que tener claro las características. Cuatro, ¿qué debería hacer un conductor si va a setenta kilómetros por hora por una calzada de dos sentidos y aparece un animal en la vía? A, dice pregunta multorespuesta, A, desplazarse hacia la izquierda, B, frenar en seco, C, disminuir la velocidad, y D, seguir por la misma pista conduciendo. ¿Qué debería hacer un conductor si va a setenta kilómetros por hora en una calzada de dos sentidos y aparece un animal en la vía? A, desplazarse hacia la izquierda, B, frenar en seco, de dos sentidos, una calzada de dos sentidos, dice, disminuir la velocidad, y D, seguir por la misma pista conduciendo. C y D, dice, Carina, Jennifer, Javiera, Edgar dice que es la C, C y D, dice, Sofía, Rubí, Evelyn, Marcela, Ana, Carol, Solange, Antonieta, Edgar, Carina, Marjorie, Emilia, dicen que es la C y la D. Corregimos y eso sería la respuesta correcta, obviamente disminuir la velocidad, pero seguir por la misma pista conduciendo, ya que es una pista que dice que es de dos sentidos, o sea, de una pista por sentido como se ve ahí la imagen, ya entonces no me puedo cambiar, sobre todo si hay una línea continua, obviamente bajo la velocidad y continúo por la misma pista. ¿Quiénes deben contratar el SOAP? A, solo los remolques acoplados, B, todas las mencionadas, C, solo las casas rodantes, y D, solo los vehículos motorizados livianos. B, dice, Javiera, Karina, Matías, Carol, Ana, Marcela, Sofía, Karina, Emilia, Evelyn, Marjorie, Jennifer, dicen que es la letra B, todas las mencionadas, ya todos los vehículos que circulen por las vías públicas deben tener contratado un seguro obligatorio de accidentes personales, ya todos los vehículos motorizados. Y también los remolques, obviamente, remolques, casas rodantes, también tienen que tener su seguro obligatorio de accidentes personales. Seis, los semáforos se instalan principalmente en donde hay locomoción colectiva, cruces con mucho flujo de tránsito, y C, donde ha ocurrido un accidente. ¿Dónde se instalan principalmente los semáforos? B, dice, Yeseni, Emilia, Karina, Ana, Edgar, Marcela, Matías, Rudi, Carol, Laura, Solange, Evelyn, Jennifer, Marjorie. Carolina dice que es la letra B, en cruces con mucho flujo de tránsito. Siete. ¿Cuál de estas imágenes te indica que más adelante hay zona de curvas? A, señal tres, B, señal dos, y C, señal uno. A, dice, Karina, Jennifer, Ana, Karina también dice que es la letra A, Marjorie, Sofía, Antonieta, Carolina, Matías, Solange, Rudi, Nicole, Javiera, Marcela, Edgar, Jocelyn, Emilia, Yesen, y Marta, dicen que es la letra A, que corresponde a la señal tres. Esa sería que más, es una señal de advertencia que indicaría que más adelante hay una zona de curvas. Y esto es correcto. Los vehículos deben obligatoriamente circular en zona urbana en la noche con A, luces bajas encendidas, B, luces de de Galibo en buen estado, y C, luces altas encendidas. A, dice, Karina, Marjorie, Ana, Antonieta, Carolina, Javiera, Matías, Evelyn, Nicole, Marta, Emilia, Solange, Edgar, Laura, Jennifer, Rubí, Marcela, Marcela dice C. Ojo, todo dice nada, Marcela dice C. Recordemos que dice la pregunta, los vehículos deben obligatoriamente circular en zona urbana en la noche, zona urbana. ¿Con qué luces deberían circular los vehículos en zona urbana? Con las luces bajas, como dice ahí la mayoría. Ya con las luces bajas. En zona urbana siempre se circula con las luces bajas. Vamos con la siguiente. Dice, pregunta nueve. ¿Qué puede esperar de un conductor impulsivo? Marquela o las respuestas correctas. Pregunta multirespuesta. Que conduzca con con excesiva precaución. B, que actúe sin pensar en las consecuencias. C, que reaccione adecuadamente ante cualquier imprevisto. Y D, que efectúe maniobras sorpresivas que sorprendan a los demás. B y D, dice Sofía. Carina. Carina nuevamente. Tengo dos Carinas. Carolina, Antonieta, Jennifer, dice A, B, C, D. Todas. Marta dice A, B y D. Matías dice B y D. Solás B y D. Ana B y D. Evelyn B y D. Marcela B y D. Rudi B y D. Jessen B y D. Jennifer dice que la C no. Ya, vamos viendo entonces. ¿Qué puede esperarse de un conductor impulsivo? Que conduzca con excesiva precaución. Esa no, obviamente. Que actúe sin pensar en las consecuencias. Esa totalmente es correcta. Que reaccione adecuadamente ante cualquier imprevisto. Tampoco. Y que efectúe maniobras sorpresivas que sorprendan a los demás. Sí. Acá de un conductor impulsivo podríamos pegar estas conductas. Como dijo la mayoría, era la B y la D. Lean bien las preguntas y terminen de leer bien las respuestas. Ya hay que leer bien las respuestas, las alternativas, para saber si tenemos que marcarla o no. No se vayan a caer con eso en el en el examen municipal. Hay que tratar de no apurarse, leer bien nomás las las alternativas. Diez. No olvide que al circular por autopistas y carreteras lo hará por la pista derecha. ¿Cuándo? A. Su velocidad es menor a la permitida. B. Su velocidad es igual a la máxima permitida. Y C. Su velocidad es mayor a la máxima permitida. A. Dice Sofía, Javiera, Karina, Carolina, Ana, Rubí, Karina, Marjorie, Solange, Matías, Evelyn, dice S. Esa alternativa no está en este caso. Laura A. Yesenie, Jocelyn, Carol A. Antonieta, Evelyn, Marcela, Jennifer. Su velocidad es menor a la máxima permitida. Siempre debemos circular por la pista derecha. Ya, si nosotros vamos a sobrepasar, mayormente subimos un poquito la velocidad sin pasar la máxima permitida, obviamente. Ahí podría ser cuando es igual a la máxima permitida, es cuando sobrepasamos. Pero cuando vamos con la velocidad menor a la máxima permitida, siempre, por norma general, debemos circular a la derecha. Once. Son medidas de ahorro equivocadas. A. Realizar el mantenimiento del vehículo según kilometraje. B. Bajar pendientes en punto muerto sin meter ninguna marcha o sin contacto porque puede bloquearse la dirección y dejan de funcionar los sistemas como los frenos. Y C. Frenar con cuidado y con anticipación suficiente para aprovechar las inercias y hacerlo con suavidad. ¿Cuál sería una medida de ahorro equivocada? B. Dice Sofía, Javiera, Ana, Antonieta, Carolina, Rubí, Jesseny, Jennifer, Karina, Solange. Karina nuevamente dice que es la letra B. Ya bajar pendientes en punto muerto, o sea, en neutro, sin contacto. También hay gente que de repente quita el contacto, apaga el motor para bajar, creyendo que así van a ahorrar combustible, pero obviamente es súper peligroso porque puede bloquearse la dirección y dejan de funcionar otros sistemas como la bomba de freno, por ejemplo. Así que sería una medida equivocada de ahorro de combustible. Corregimos y esa sería la correcta. Doce. Un peatón está atravesando un cruce regulado por un semáforo. El semáforo cambia a rojo y aún no termina de cruzar. ¿Qué debe hacer el peatón? De volverse a la acera, detenerse y esperar continuar el cruce. Se dice Javiera, Nicole, Karina, Antonieta, Ana, Carolina, Evelyn, Jocelyn, Marta, Matías, Rubí, Solange, Karina, Marjorie, Marcela, Yeseni. Dicen que es la letra C. Continuar el cruce y esto sería correcto. Ya si el peatón está atravesando el cruce, regulado con un semáforo y cambia a rojo cuando un todavía no termina de cruzar, debe terminar con precaución, obviamente, de cruzar. Ya no se va a devolver ni se va a quedar detenido al medio de la calle. Trece. ¿Cuáles son las dos principales razones por las que no sería adecuado que usted adelante un peatón en este momento? ¿Cuáles serían las dos principales razones por la por la que no sería adecuado que usted adelantara al peatón en este momento? A. La calzada es angosta y el peatón podría desviar sinesperadamente hacia la derecha. B. Podría ensuciar al peatón. C. El vehículo de la izquierda podría avanzar y podría aparecer sorpresivamente algún vehículo en sentido contrario. C. Dicen ahí. Nicole, Carolina, Marjorie, Karina, Solange, Laura, Jessen y dice que es la letra C. A y C dice Karina. A y C dice Marta también. C dice Emilia. Letra C dice la mayoría. Ya que el vehículo de la izquierda podría avanzar y podría aparecer sorpresivamente algún vehículo en sentido contrario. Y la A dice que la calzada es angosta y el peatón podría desviarse inesperada, inesperadamente hacia la derecha. O podría ensuciar al peatón. La mayoría dice que es la letra C. No es multirrespuesta, como dice ahí Carolina, no es una pregunta multirrespuesta, así que es una respuesta correcta nomás, así que sería la letra C, como dice la mayoría, la correcta. Ya que el peatón se desvíe hacia la derecha no sería el problema, sería el problema que se desvíe hacia la izquierda, ya hacia nuestra izquierda. Hacia la derecha no habría tanto problema. Así que esta es la respuesta correcta. Que el vehículo de la izquierda avanzara obviamente, y ahí nos vamos a quedar con mucho menos espacio para poder adelantar al peatón. Catorce. ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para disminuir el consumo de combustible en un vehículo? A. En tiempo frío es necesario calentar el motor antes de iniciar marcha. B. Evita aceleraciones bruscas e innecesarias. Y C. Dar a los neumáticos una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante. B. Dice Sofía, Antonieta, Karina, Ana, Karina, Evelyn, Matías, Javiera, Nicole, Marjorie, Marta, Carolina, Yesenia, Jennifer, Josefina, Solange y Rubí. Marcela también dice que es la letra B. Evita aceleraciones bruscas e innecesarias. B. Evita aceleraciones bruscas e innecesarias. Vamos por la siguiente. Pregunta 15 dice con respecto a las estadísticas. La mayoría de los fallecimientos por accidente de tránsito se dan en cruces con semáforos, vías urbanas o vías interurbanas o no urbanas. C. Dice Sofía, Javiera, Josefina, Evelyn, Karina, Ana, Antonieta, Carolina, Marcela, Solange, Laura, Nicole, Yesenia, dicen que es la letra C. B. Ya que en vías interurbanas o no urbanas es donde se dan la mayoría de fallecidos. O sea, la mayoría de los accidentes, la mayor parte de los accidentes ocurren en vías urbanas, pero la mayoría de los fallecidos se encuentran en zonas interurbanas o no urbanas. Siguiente pregunta dice, ¿Cuál afirmación es correcta con respecto al cinturón de seguridad? A. Serían todas las mencionadas. B. Un cinturón de seguridad bien tensado brinda mayor seguridad que uno menos tensado. C. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar lesionado en un accidente. Y D. No es seguro que un adulto lleve un niño pequeño incluyéndolo en su cinturón de seguridad. A. Dice, Sofía, Javiera, Karina, Nicola, Antonieta, Marjorie, Marcela, Karina, Yicenia, Matías, Rubí, Laura, Solange. Todas las mencionadas. Ya, esa sería la respuesta correcta. Todas las mencionadas. Un cinturón bien tensado, obviamente va a brindar mayor seguridad que uno no tensado. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar con lesiones en un accidente y obviamente no es seguro de llevar a un niño pequeño, haciéndolo, incluyéndolo en su cinturón de seguridad. Ya un niño pequeño siempre debe transportarse en un sistema de retención infantil. Pregunta diecisiete. Suponga que usted va por la pista central de una vía en la que se encuentra la demarcación que muestra la figura. Disculpe. Repentinamente siente que por atrás se acerca un vehículo de emergencia que acude a un llamado de urgencia. ¿Qué hace usted? A. Sigue circulando normalmente. B. Aumenta su velocidad. C. Se detiene. Y D. Abandona la pista tan pronto como sea seguro. ¿Ya? Si circulamos por una pista. ¿Ya? Una pista de emergencia. ¿Qué deberíamos hacer si aparece, por ejemplo, una ambulancia atrás de nosotros? Moisés Yeseni, Javiera, Josefina, Rubí, Antonieta, Solange, Laura, Karina, Carolina, Matías, Marcela, Jennifer, Marjorie, Evelyn, Marta, Nicole, es la letra D. Abandonar la pista tan pronto sea seguro. Corregimos y esto es correcto. Pregunta dieciocho. ¿Qué debe considerar al elegir un sistema de retención infantil? A. Peso, altura y edad del niño, características del vehículo, características de los pasajeros, fácil de instalar y normas reconocidas. B. Peso, altura, sexo del niño, color del vehículo, edad de los pasajeros, fácil de instalar y marca reconocida. Y C. Peso, altura y edad del niño, marca del vehículo, sexo de los pasajeros, fácil de instalar y normas reconocidas. Marjorie dice A. Marcela, Carolina, Emilia, Laura, Solange, Marta, Karina, Josefina, Rubí, Javiera, dice que es la letra A. Ana también dice que es la A. Peso, altura y edad del niño, características del vehículo, características de los pasajeros, fácil de instalar y normas reconocidas. Esa sería la respuesta correcta. Diecinueve. Cuando el tubo de escape es peli humo azul, significa que el vehículo está con motor fuera de punto en el encendido, quemando aceite o malcalburado. B dice Jennifer, Matías, Karina, Sofía, Ana, Sole, Solange, Carolina, Karina, Marcela, Antonieta, Rubí, Yesenia, Josefina, Laura, dicen que es la letra B, que el motor está quemando aceite. ¿Ya? Cuando el tubo de escape es peli humo azul, significa que el vehículo está quemando aceite, como dice ahí la mayoría. ¿Ya? Cuando es peli humo negro, significa que la mezcla es muy rica en combustible. Ya puede ser porque el filtro de aire está tapado, está muy sucio, ya está muy viejo, ya no se ha cambiado el filtro de aire. Cuando ya el filtro de aire tiene mucho uso, ya tiene muchas, ha atrapado muchas partículas, ya no está tapado. Entonces ahí la mezcla va a ser más rica en combustible. Ahí, ¿qué pasa? Sale humo negro. Cuando aparece humo azul, significa que quizá el vehículo tiene algún problema, que se está pasando el aceite a la cámara de combustión, ya ahí está quemando este aceite. Ya se está quemando ahí en la explosión. Entonces va a tirar humo azul. Vamos por la siguiente pregunta. Veinte. Voy a sesenta kilómetros por hora y se enciende la luz de presión de aceite. ¿Qué debo hacer? A. Conducir a menor velocidad. B. Acelerar para que lubrique más rápido. C. Detener el motor. Y D. Seguir conduciendo hasta la gasolinera más baja. C. Dice. Carina, Nicole, Jennifer, Marjorie, Marta, Antonieta, Yesenia, Sofía, Matías, Ana, Evelyn, Marcela, Yesenia, Josefina, Carina, Rudy, Solange, Javiera, Carolina, Emilia, Sole y Laura. Dicen que es la letra C. Detener el motor inmediatamente, ¿cierto? Porque si se nos enciende esta esta señal, esta alerta indica que la presión del aceite no es la suficiente. Ya puede faltar demasiado aceite en el sistema y podemos tener problemas ahí graves porque si no hay una lubricación en el motor, recordemos que el motor son piezas metálicas móviles y si no hay una lubricación podemos tener un desgaste excesivo y se puede llegar a fundir este motor. Ya así que ojo con eso. Si se nos enciende esta señal, debemos detener el vehículo lo antes posible. Veintiuno. Al aumentar la velocidad al doble, la energía de movimiento aumenta A. Cuatro veces, B. Cinco veces y C. Ocho veces. A. Dice Karina, Nicole, Jennifer, Ana, Yesenia, Javiera, Sofía, Evelyn, Antonieta, Solange, Carolina, Laura, Marcela, Rudy, Emilia, Karina, Sole, Josefina, Marta, Marjorie, dicen que en la letra A, que la energía del movimiento aumenta cuatro veces, por eso que también la distancia de frenado aumenta cuatro veces. Ya la distancia de reacción se mantiene, pero la distancia de frenado en la que aumenta cuatro veces. Ya por este motivo, porque la energía del movimiento aumentaría cuatro veces. Veintidós. ¿Qué puede instalar? Se puede instalar tres sillas de seguridad para niños en la parte trasera del vehículo. A. A. Verdadero. B. Falso. A. Dice Carolina, Jennifer, Marjorie, Josefina, Ana, Karina, Solange, Rubí, Marcela, Sole, Emilia. Dice que sí se puede y es correcto. Ya se puede instalar tres sillas de seguridad en la parte trasera del vehículo. Veintitrés. La Organización Mundial de la Salud considera los accidentes de tránsito como problema prioritario. A. Por la cantidad de muertes ocurridas. B. Por la cantidad de distracciones. C. Por la cantidad de jóvenes con licencia. Y D. Por el dinero gastado por los accidentes. A. Dice Antonieta, Karina, Nicole, Jennifer, Javiera, Sofía, Sole, Ana, Matías, Marcela, Carolina, Marjorie, Emilia, Yeseni, Evelyn, Rubí, Marta Solange. Dicen que es la letra A. Por la cantidad de muertes ocurridas. Por eso la Organización Mundial de Salud considera los accidentes siniestros de tránsito como problemas prioritarios. Ya sabemos que según la Organización Mundial de Salud mueren tres mil personas al día en accidente de tránsito en el mundo. Veinticuatro. ¿Cuál es de las siguientes afirmaciones? Son verdaderas en relación al cambio de aceite de un vehículo. Los vehículos de los cambios de aceite son mayormente innecesarios salvo cuando falla el filtro. B. Si el cambio de aceite no se realiza con frecuencia estipulada por el fabricante, el motor se desgastará. Y C. Si se realiza un cambio de aceite con mayor frecuencia a la estipulada de los fabricantes, el sistema de lubricación aumentará el rozamiento. ¿Ya cuál la afirmación sería verdadera acá? La mayoría dice que es la letra B. Ya dicen que es la mayoría, dice que es la letra B. Si el cambio de aceite no se realiza con la frecuencia estipulada por el fabricante, el motor se desgastará. Obviamente porque el aceite después de cierto kilometraje, de cierto uso, de cierto tiempo, pierde sus propiedades lubricantes. Ya pierde sus propiedades lubricantes y ya no va a estar haciendo obviamente el trabajo de lubricar las piezas móviles y el motor se va a desgastar. Pregunta veinticinco. De todos los elementos del vehículo, los que requieren mayor revisión son A. El sistema de suspensión, B. Los neumáticos y C. Los frenos. B dice Karina, Marcela, Carolina, Evelyn, Rubí, Solange, Marjorie. Dicen que es la letra B. Karina, los neumáticos. Lo dijimos y esto es correcto. De todos los elementos del vehículo, los que requieren mayor revisión son los neumáticos por parte nuestra, ¿cierto? El freno obviamente nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando el freno empiece a fallar y obviamente el freno si es que falla tenemos que llevarlo al mecánico, eso no es algo que podamos ver nosotros y al sistema de suspensión tampoco, pero los neumáticos sí, a simple vista podemos saber si el neumático ya está listo para el cambio o no. Por ejemplo, si los surcos de la zona de rodadura ya están muy bajos, ya tienen menos de 1.6 milímetros, hay que cambiarlo sí o sí. Si el neumático tiene alguna deformación, algún cototo, algún huevo, hay que cambiarlo inmediatamente. Si tiene algún corte profundo o algo, cualquier deformación, o está cuarteado, también hay que cambiarlo. O si el neumático simplemente ya tiene cinco, más de cinco años de antigüedad, también es recomendable reemplazarlo. Veintiséis. Muchos accidentes de tránsito en carretera ocurren. A, cuando hay mucho tránsito. B, en solitario. Y C, a mediodía. B, dice Karina, Rudi, Carolina, Solange, Antonieta, Josefina, Evelyn, Emilia. Dicen que es la letra B. Nicole, Ana. En solitario. Corregimos y es verdad, esto es correcto. Muchos accidentes en carretera ocurren en solitario. ¿Por qué? Porque los conductores que se quedan dormidos, ¿cierto? Que se cansan, que pierden el control del vehículo. En carretera son muy comunes, ¿ya? Veintisiete. Anualmente en Chile mueren producto de accidentes de tránsito aproximadamente mil personas, doce mil personas, cinco mil personas, y mil seiscientas personas. D, dice Nicola, Antonieta, Javiera, Sofía, Karina, Jennifer, Matías, Ana, Evelyn, Emilia, Josefina, mil seiscientas personas. ¿Ya? O regimos si esto es correcto. Ya cuando el neumático está cuarteado, por ejemplo, es cuando ya, no es que esté roto ni tenga un, un, esté rajado por algún golpe, ¿ya? Sino que por la misma, por ejemplo, el mismo tiempo, el mismo sol, el mismo frío, al final empieza como a partir el neumático, el neumático con el movimiento como que se abre, uno ve unas pequeñas grietas en el neumático. Eso es cuando se cuartean, ¿ya? Y eso es más que nada por el tiempo, por el mismo calor, ya por el calor, por el frío, por el cambio de temperatura, se va cuarteando el neumático y obviamente cuando el neumático ya está así, hay que cambiarlo. Son como unas pequeñas grietas que le aparecen al neumático, se van a ver más que nada en la parte de abajo cuando el neumático se apoya en el piso y le falta un poco de aire, se ven esas grietas cuando el neumático ya está muy viejo. veintiocho. En esta ocasión usted va conduciendo a setenta kilómetros por hora y ve a un animal en el camino por el retrovisor. Ah, no, ve a un animal en el camino y por el retrovisor viene un vehículo cerca. ¿Qué hace usted? Se desplaza hacia la izquierda, frena en seco, acelera, continúa derecho frenando suavemente para no rayar el animal ni ser alcanzado. Dice Cristian, Jennifer, Nicole, Sofía, Javiera, Matías, Evelyn, dicen que en la letra D, Karina, Rubí, Carolina, Antonieta, Solán. Ana, continúa derecho frenando suavemente para no derroir el animal y tampoco para no ser alcanzado por el vehículo que viene cerca por lo que vemos en el retrovisor, ¿cierto? Esa sería la alternativa correcta. Vamos a la siguiente. Veintinueve. ¿Qué es un adelantamiento? Espacio de la calzada debidamente señalizado destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente. B, maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Y C, maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de calzada. ¿Cuál sería la definición de adelantamiento acá? B dice Sofía, Ana, Jennifer, Javiera, Karina, Cristian, Mar, Yuri, Belin, Solange, Marcela, Carolina, Rubí, Solange, Laura, Antonieta, Emilia, dicen que es la letra B, estamos todos de acuerdo con la letra B, que es la maniobra efectuada por el costado izquierdo, o sea, traspasando el eje de la calzada mediante el cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Corregimos y esto es correcto. Ya la que está abajo y que dice maniobra mediante la cual un vehículo pasa u otro que circula en el mismo sentido sin traspasar el eje sería un sobrepaso. Pregunta treinta. Si un inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones lo controla en la vía pública, usted debe negarse ya que él no tiene facultades para realizar esta acción. B, debe evadir el control de reportar esta situación a carabineros de Chile, y C, debe colaborar ya que los inspectores fiscales pueden vigilar, súper vigilar el cumplimiento de la ley de tránsito. C, dice Karina, Javiera, Cristian, Jennifer, Evelyn, Sofía, Marjorie, Matías, Rubí, Antonieta, Cristian, Ana, Marcela, Josefina, Laura, C, C, Iberlweiss, dice Edgar. La C es la correcta, debe colaborar ya que los inspectores fiscales pueden supervigilar el cumplimiento de la ley de tránsito. Esta sería correcta ya. Por ejemplo, el tránsito puede ser obviamente supervisado por los carabineros y por los inspectores fiscales del Ministerio de Transporte. Ya y también por los inspectores municipales también en algún caso podrían ustedes pasar una multa ya y pedirle sus documentos, pero los los inspectores municipales, no los privados, ¿ya? Serían estas tres personas que hoy están, por ejemplo, capacitadas para supervigilar el tránsito. Treinta y uno. Frenar y acelerar a cada rato disminuye el gasto de combustible. A, falso. B, verdadero. Frenar y acelerar a cada rato disminuye el gasto de combustible. A, falso. B, verdadero. B, dice Jennifer. Solange dice A. B, dice Sofía. Carolina dice A. Karina dice A. Javiera, Emilia, Marjorie, Marcela. Dicen que es la letra A. Jesseny, Rudi, Ana. Dicen que es la A. Christian, Evelyn. Dicen que es la A. Que esto es falso, ¿ya? Obviamente frenar y acelerar a cada rato no va a disminuir el gasto de combustible, lo va a aumentar. Ya los que dijeron B, ojo ahí con la lectura, ¿ya? Frenar y acelerar a cada rato disminuye el gasto de combustible. Esto es falso, no va a disminuir el gasto de combustible, lo va a frenar. Pregunta treinta y dos. Tanto usted como el vehículo que viene en contra circulan a noventa kilómetros por hora. A tales velocidades, la distancia entre ambos vehículos se reduce a una razón de ciento ochenta kilómetros por hora, o sea, cincuenta metros por segundo, noventa kilómetros por hora, veinticinco metros por segundo, doscientos setenta kilómetros por hora, setenta y cinco metros por segundo, y ciento treinta y cinco kilómetros por hora, treinta y seis metros por segundo. ¿Cuál sería la distancia en la cual nos vamos a ir acercando con el vehículo que viene en contra? como dice la mayoría en la letra A, obviamente se suman los noventa kilómetros que viene él más los noventa kilómetros que voy yo, esa es la velocidad, a esa velocidad la distancia entre ambos se va a reducir. Corregimos y esto es correcto. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿Qué debe hacer usted cuando va en una fila de autos? Marque tres respuestas correctas. Debe mirar a buena distancia hacia adelante, eventualmente a través de los cristales de los vehículos, a fin de poder moderar la velocidad a tiempo si alguien frena. B, debe concentrarse solo en el vehículo que va inmediatamente delante suyo. C, debe mantener un espacio suficiente respecto al vehículo que va delante suyo de modo de posibilitar que otro vehículo lo adelante a usted e ingrese a dicho espacio. Y D, debe mantener atento a los vehículos que van tanto delante como detrás suyo. ¿Cuál serían las tres respuestas correctas? ACD, dice Cristian, ACD, dice Javier, Karina, Josefina, Sofía, Jennifer, Marcela, Solange, Antonieta, Evelyn, Carolina, Rubí, Marjorie, Karina y Ana, dicen que es la A, la C y la D. Esas serían las tres respuestas correctas y debe concentrarse solo en el vehículo que va delante suyo. Eso no sería correcto en este caso. Y esto es correcto. Ya debemos mirar a buena distancia del vehículo que va delante, incluso a través de los cristales, ver los otros vehículos que van más adelante al fin de moderar la velocidad a tiempo si alguien frena, debemos mantener un espacio suficiente respecto al vehículo que va delante suyo, ya también, y debe mantener atento a los vehículos que van delante como los que vienen detrás. Vamos con la pregunta siguiente, dice un ralentí demasiado alto provoca menor consumo de aceite, un mayor consumo de combustible, una mejor potencia. B, dice Karina, Javiera, Cristian, Matías, Sofía, Jocelyn, Sole, un mayor consumo, Solange, Antonieta, Karina, Ana, Rubí, dicen que es la letra B, un ralentí demasiado alto provoca un mayor consumo de combustible, sabemos que el ralentí es esto, por ejemplo, son las vueltas mínimas que da un vehículo cuando está en movimiento, cuando está andando, ¿cierto? Son las revoluciones por minuto, son las vueltas que gira el motor, ya, estas son, aquí va contando por mil, mil, dos mil, tres mil, en este caso un ralentí normal debería encontrarse más o menos en setecientas cincuenta revoluciones, entre setecientas y ochocientas revoluciones, si está muy alto, está consumiendo demasiado combustible, ya, puede verse alguna falla mecánica, alguna falla en la admisión, por ejemplo, que está entrando mucho aire a la cámara, por lo mismo también está inyectando más combustible. Así que un ralentí demasiado alto va a provocar un mayor consumo de combustible y esto es correcto. Y vamos por la última pregunta, dice, el anídrido carbónico produce lluvia ácida, efecto invernadero o cáncer. ¿Qué es lo que produce el anídrido carbónico? B dice Josefina, Antonieta, Sole, Marcela, Rubí, Karina, Matías, Loveli, Ana, Carolina, Cristian, Jocelyn Solange, dicen que es la letra B, el efecto invernadero, ya, a eso contribuye el anídrido carbónico, produce efecto invernadero, es uno de los elementos contaminantes que produce el vehículo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que éste produce el efecto invernadero, ¿ya? Y con esto estaríamos terminando el video test del día de hoy. Con todas las respuestas correctas. Ya, espero que les haya servido, que hayan sacado algunas dudas que tenían, ¿ya? El día de hoy a las once, el día de hoy a las once, vamos a revisar la pauta práctica, ¿ya? La pauta práctica del examen. Vamos a ir viendo cómo se evalúa, ¿cierto? Cuáles son las, 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 las faltas, cómo se evalúan las faltas, cómo se clasifican. Vemos, falta leve, falta grave de reprobatoria, ¿cierto? Eso vamos a ir analizando hoy día. Ahí está la uno, la dos, y la tres. ¿Cuál de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? La de las tres sillas, por ejemplo, es porque si, por ejemplo, su auto tiene para, tiene espacio para conectar las tres sillas y obviamente las tres sillas pueden quedar debidamente ancladas, no tiene ningún problema en instalar tres sillas. Ya si su vehículo tiene espacio para instalar tres sillas y tiene obviamente la forma de anclar estas tres sillas, no hay ningún problema. Ya la clase de hoy, como estaba comentando, se tratará de eso. Vamos a analizar el examen práctico, la, la pauta práctica de evaluación. Así que ahí están las, las preguntas, las cuales me estaban preguntando. Así que eso sería. Ya nos vemos entonces en un ratito más. Si tienen preguntas sobre el examen práctico o incluso sobre el examen teórico, me pueden hacer preguntas ahí. Ya nos vemos en un ratito entonces. Que estén muy bien. Hasta, hasta un ratito entonces.